Bueno, los centros se abrieron los 80, es verdad que con algunas incidencias y bueno, ahora pues tratando de dar la máxima cobertura y siempre garantizando la asistencia sanitaria a todos los madrileños. Entonces esa línea que vamos a trabajar, ahora bueno, negociando principalmente con AMID, que es el sindicato que ha convocado la huelga y bueno, esperando llegar a un acuerdo para ya darle toda la normalidad. ¿Están investigando por qué hay muchos medios de trabajo? Bueno, nosotros desde el punto de vista organizativo, lógicamente es un impacto, ¿no? Tener tantos médicos especialmente que no pueden realizar su función ahora y bueno, ahí nosotros es dar la solución, digamos ahora en este momento y sobre todo plantearnos el horizonte cuando ya todos estén incorporados. ¿Pero consejero, los ciudadanos se quejan de que no están funcionando bien las soluciones? ¿Hay médicos, asesoradores que se vayan a invitar? Bueno, si no hay médicos, hay enfermeros, tienen perfectamente dentro de sus competencias sanitarias protocolizado, esos enfermeros que realizan su actividad tienen apoyo del centro coordinador con médicos y desde luego, vamos, le digo por los datos de asistencia, ya hemos atendido casi 14.000 madrileños que están en la línea antes de la pandemia, el 55% de esas atenciones son de enfermería y luego urgentes apenas es un 0,5% y hay una coordinación con el SUMA y sobre todo y con la urgencia hospitalaria, por lo tanto, se garantiza esa asistencia sanitaria y que es lo más importante en estos momentos. ¿De qué podría haber una huelga con los ciudadanos? No, la huelga no es encubierta, la huelga está ya convocada, que la ha convocado el sindicato AMID, ahora hemos decretado los servicios mínimos y bueno, insisto, en estos momentos lo que hay que hacer es mano tendida y hablar con los sindicatos para tratar de llegar a un acuerdo cuanto antes. ¿Y por último, consejo, el ayuntamiento, ¿está teniendo la información para la necesidad de sanidad? ¿Qué van a estar allí? Bueno, todavía no está viéndose la Dirección General de Infraestructuras y lógicamente si es un espacio que reúne las condiciones para poder darle un uso sanitario lo haremos. Muchas gracias.